En este momento la pandemia en Barranquilla está actuando como se tenía prevista. Cuando nosotros iniciamos al principio de marzo, hicimos una modelación de las necesidades y se predijo que habría un pico inicial muy fuerte que ocurriría entre julio y agosto, que ocurrió y luego el segundo pico llegaría en noviembre. Ese pico se dilató hasta diciembre por la buena respuesta de los barranquilleros y por la alta seroprevalencia, es decir, porque hay menos susceptibles en la calle de ser infectados. En noviembre llegó obviamente las reuniones familiares, las visitas a nuestros seres queridos y ese incremento de contagios se vio en los últimos días. Pero es un incremento muy distinto al de hace un par de meses. Primero, porque hoy nosotros alcanzamos a hacer hasta 3.000 o 4.000 pruebas diarias y nos salen positivas un 13, 14, 15% que se ha estabilizado en esa cifra. El promedio nacional llega y ronda normalmente más de 20. En el peor momento nuestra positividad era de casi el 49%, es decir, de cada dos pruebas una salida positiva. Es decir, hoy salimos a buscar los positivos. No significa eso que haya más, sino simplemente que los estamos detectando de una mejor manera. Al mismo tiempo nuestra capacidad hospitalaria se ha mantenido estable, subió claramente el uso los últimos días, pero de una manera que no nos preocupa todavía porque tenemos una capacidad todavía del 44%. Y al tener el mayor número de camas por habitante, ese 44% es amplio para saber que tenemos todavía una capacidad institucional suficiente. Al mismo tiempo hemos visto que la letalidad se ha estabilizado y el ritmo de crecimiento, tanto de positividad como de letalidad, se ha mantenido, digamos, a un ritmo mucho más lento que el pasado pico. Eso nos demuestra que, de acuerdo a la cero prevalencia que tenemos, al comportamiento ciudadano y a las cifras que estamos revisando y manejando diariamente, que Barranquilla está estable y está tranquila, que no prevemos que tengamos que tomar mayores medidas de restricción en la ciudad, que los barranquilleros se siguen comportando medianamente bien y que si seguimos por esta hacienda podremos decir que llegaremos a la etapa de vacunación sin tener que volver a cerrar tal y como se lo dijimos a los barranquilleros que seríamos capaces de hacer. Sigue dependiendo de nosotros y si cada uno de nosotros sigue usando el tapabocas y teniendo normas básicas de autocuidado, Barranquilla llegará a la fecha de vacunación con la tranquilidad de saber que podrá seguir abriendo, generando empleo y recuperando la confianza. La recomendación es que cuando se reúnan, sea con poca gente, con la gente con quien normalmente conviven, que si se van a reunir lo hagan en espacios ventilados, con varias ventanas abiertas o ojalá en espacios como este, ventilados y abiertos. Y que tengan sentido común que cuando salgan a la calle siempre usen el tapabocas, se laven las manos constantemente y que con esas medidas básicas están salvando vidas de sus seres queridos.